Looking back, y na-na, para-para-ra-ra-ra. Estoy igual. Solo ese detallito para que sigas en el centro. Entonces, ¿cómo quedaría rápido? Venga, hacemos. Y... En el silencio justo después de cantar. Para-pa, para-pa, para-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Y entonces empezábamos a juntarnos, ¿verdad? Sí, luego venía aquí al... Caminábamos con nuestra caminata favorita de la semana. Yes. Vale, ha ido tarde. Looking back. On the track, gonna do it in my way. Ha ido bien. Necesitamos aquí como encontrarnos medio, medio, bastante cerca en el último, perdón, en el day. Sí. O sea, no tan cerca, sino cuando se juntan los cuerpos, que sí que estemos cerca, esto, que pase esto. Y ahora, a partir de aquí, lo que voy a hacer es, teníamos cerrar justo al ladito del pie que tengo fuera, para no desplazarnos hacia afuera, y ya de aquí entro. Eso es, Paul, eso es. Vale. Y cuanto más podamos hacer esta foto, ¿a ver esta foto? Ya hemos entrado. Exacto. Cuanto más podamos como estar conectados aquí, guay, porque es el primer momento que os vemos juntos. Sí, entonces no mola que estemos demasiado. Por eso os decía que después del day, pensad en, ya incluso como recuperando espacio, ¿sabes? Como pensando en querer cerrar, ¿sí? Ok, ¿hacemos este de la caminata? Vale. Venga, desde que empieza a cantar Paul su segunda frase y nos encontramos. Hace cinco, seis, siete, ocho y... Sí, ha sido raro. Sí, ha sido raro, porque he hecho como gira. Exacto, entonces lo que tienes que hacer son dos pasos. Lo hago por aquí para que me veas también. He hecho el day y ahora me devuelvo a la pierna de fuera, y ahora voy pisando y voy abriendo del otro lado. Ah, vale, si estaba pensando en hacer el paso aquí. Sí, también, también. O sea, bueno, en realidad estoy buscando lo que te va a ti cómodo, ¿vale? Porque no sé si prefieres cruzar y abrir, o si prefieres de aquí, lo que puedo hacer es lo que os habéis marcado, que es pisar y abrir. Creo que prefiero el... Sin cruzando. Cruzando. Sí. Vale. Pero que no te descontrole eso, ¿vale? No, 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 es que me viene más natural. Viene más natural, vale, pues ya está. Sí, lo que yo quiero es que busquemos los dos en el encontrarnos. No me importa si es cruzando o no, ¿vale? ¿Bien? ¿Hasta aquí seguimos? Sí, sí, sí. Hoy voy a ir un poco así como pim, pam, pum, un agasito para avanzar, ¿vale? Para que también tengáis luego la info. Entonces, hemos hecho esto y teníamos... Ah, y esto que teníamos que ajustar. Sí, los pasos... Vale, el looking back, que es justo la frase que por primera vez cantamos juntos, molaría mucho que nos la hiciéramos como que nos la cantáramos hacia... Looking back. Uh, sí, me ha gustado. Esa es la intención. Entonces, hace looking back y ahora lo que voy a hacer es hacia afuera, haciendo... Este tiempo es el tiempo uno, cuando lo canto y hago dos, tres, cuatro. Vamos a pivotar en cuatro. Ahora hago la versión de Martín. Yo he empezado con izquierda, tú tienes que empezar hacia afuera con derecha, que es lo cómodo. Uno, dos. O sea, caminas en dos, perdón. Dos, tres, cuatro. Estamos ahí y ahora a partir de ahí lo que vamos a hacer es cinco, seis. Sigo caminando de forma natural y ahora hace, después justo del siete, como que llego a esta posición y cambio para caer ocho y ocho para un, dos, tres, cuatro. Pero tengo como que mantener la tensión. Si hacéis esto y os vais, como que no se entiende. Yo estoy aquí y como que podemos bajar mucho y como estar cerca, es más que irnos súper lejos. Vale, vale, vale. Repetimos esta secuencia. Voy a hacer ahora contigo, Martín, tu lado. Estáis aquí, habéis hecho looking back. Sí. Exacto, y empezamos. Ball con izquierda, o sea, ¿a qué lado voy? Pues con esa pierna voy, ¿vale? Lo que es cómodo realmente porque estáis con el peso dentro, hacia afuera. Camino en dos, ha hecho looking back. Uno, dos, tres, cuatro, pivoto y mira a mi compañero. Exacto, estamos como enfrentándonos. Y ahora hago cinco, seis, para justo hace y ocho. Te cuesta la pena que no es... Yo doy un paso más. Así o no. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuatro, cinco, seis. Y ahora entras con esta. Siete. Porque hace turum, turum. Turum, turum. Te ha faltado un traspiecito. Sí, él. De aquí ha hecho turum, turum. Sí. Porque tú estabas con... ¿Cuál estás? Con la izquierda, dices por eso. No, 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 normalmente nos está saliendo guay el salto. Sí, ah, ya lo tenéis cuadrado. Lo hemos hecho a nivel de cómo es... El salto. El salto, sí. El salto, sí. Vale, ¿y cómo lo teníais? A ver, probadlo. Vale. Solamente el salto, ¿no? Si quieres. Con la caminar, sí, sí. Si es lo que habéis trabajado. No, no, lo habíamos trabajado con él. O sea, no lo hemos trabajado como conscientes de él. Salía y salía... Salía natural. Venga, pues guay. Vale, eso, eso. Eso está guay. Entonces, yo lo que no quiero es como iros a la contra. Si habíais fijado... Creo que no habéis fijado nada. Pues vamos a fijar esto que acabamos de hacer, ¿vale? Que es pivotar en el cuatro. Looking back, que es mi frase, es el tiempo uno, lo decís en el uno. Looking back. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, entro y salto. Exacto. Y cuanto más cerquita saltéis, para que podamos ver este momento de mirarnos, enfrentarnos y que de aquí vaya pasando esta tensión hacia afuera, mucho mejor. Porque si ya saltáis muy lejos, ya cuando quiero separarme es que ya no tengo margen. ¿Vale? Vale. ¿Sí? Venga. Aquí, súper. Sí, eso, como un face to face. Ahí, pa. Sí, exacto. Vale. ¿Sí? Vale. Ok, entonces, lo hacemos los dos desde looking back. Vale. Para terminar de cuadrarlo y seguimos. Looking back. Vale, ahí hay que estar como queriendo irme. Ágiles, claro. Looking back. Looking back. Dos, tres, cuatro. Porque es looking back. Voy, voy, voy. ¿Vale? ¿Lo probamos? Hace y looking back. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y chaka chum. Dos, tres, cuatro, cinco. Y empieza el estribillo, ¿verdad? Sí. Tiene un poquito más de... Tiene un poquito más de... No hay un poquito más de... No sé. Pero ese momento va a ser como esto. Ah, el momento de pararse. De estar como con la tensión entre nosotros y de ahí vamos a buscar los dos hacia adelante. Y entonces me gustaría que nos aprendiéramos esta coreo. A ver, ir conmigo hacia adelante. Súper sencilla. Donde lo que hago es... ¿Cantáis los dos, no? Sí. Vale, entonces cada uno con su micro. Y lo que voy a hacer es... La mano que tengo libre... A lo mejor sí que molaría aquí... Exacto, que estuviéramos... No sé si la tienes... A ver, pregunta. ¿Estáis cogiendo con la mano derecha? Yo sí, el con la izquierda. No, pero cuando coges... Cuando la has saltado con él, estás con la derecha. Y tú con... Yo lo agarro con la derecha. Entonces volarían los dos micro a la izquierda, chicos. Vale. Para que no tengáis que andar con mil cambios y historias. ¿Vale? Vale. ¿Pero vamos así? Vale. Y entonces, una vez que estoy haciendo esto, entre el estribillo con esta corio. Por eso yo quería que la mano que no utilizamos, que es la derecha, la tengamos aquí. Entonces lo que voy a hacer es... Voy a pisar con mi pierna izquierda y voy a hacer un rondellán con la derecha, que es un círculo, tipo como si fuese un compás. Voy a hacer esto. Eso es. Cuando cierro la pierna izquierda, empujo la derecha a que salga por delante para hacer este recorrido. Ah, va como un poquito más para adelante. Un poquito diagonal adelante, sí. ¡Pum! Y ya de aquí hace... ¡Pah! De Bure, que lo que estoy haciendo es... Ah, el pal de Boa. Ajá. Y entonces lo que estoy haciendo es cruzar por detrás, abrir y colocar. Eso es. Una vez más. Cinco, seis, siete y... ¡Chara, chara, chara! ¿Una más? Sí. Cinco, seis. Cerramos y saco. Y sácalo. ¡Empújala! Eso es. Y lo que estoy haciendo es empujar. Empujo, la saco hacia afuera y ahora cruzo, abro, coloco. Eso es. Y ahora simplemente voy a hacer con mi pierna izquierda. Cruzo por delante, saco al lado. Eso es. ¿Una más? Eso es. ¡Uy! Mira, yo...